Algunas regiones al norte de Ferivinas que recientemente sufrieron un importante terremoto están recibiendo ya ayuda por vía aérea. Siete localidades se encuentran aisladas desde que un terremoto de magnitud 7 golpease la región el miércoles. El desconcierto y los nervios permanecen entre los residentes, muchos de los cuales se han visto obligados a acampar en parques y espacios públicos, entre réplicas que llegan a alcanzar magnitudes de 5,4. El número de muertes asciende a seis, cuatro personas permanecen en paradero desconocido y unas 1,600 casas se han visto afectadas. La mayoría de desprendimientos y desperfectos en infraestructuras se han dado en la provincia de Abra.